Vale chicos, cambio de tienda, cambio de tienda, día 12 de abril, casi digo marzo nuevamente, pero ya saben, si desean apoyarme, no olviden por favor colocar, escribir xdreamy, vale, por ahí en la tiendita de Fortnite, ya saben que de esa manera apoyarían bastante, y ahora sí, vamos a ver qué va a salir en la tienda, qué sale en la tienda el día de hoy, vamos a cambiar, deberían salir bailecitos de Coachella, al menos es lo que yo creo que va a salir. Vale, tenemos lo de Coachella que todavía se mantiene, no olviden dejar un like y suscribirse también, no olviden dejar un like y suscribirse también, vale, tenemos la skin de Horizonte, Cosma, los gestitos que salieron el día de ayer, vale, más canciones, esto de acá creo que son, sí, no, 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 no son las mismas de ayer, vale, 2.800 pavos estas, 3, 6, 7, 8 canciones, vale, por 2.800 pavos, ahí tenemos también los cosméticos, en la parte inferior tenemos lo de Avatar que ya sabemos se va a quedar por unos cuantos días, unos buenos días se va a quedar, eh, unos cuantos días más, vale, así que tenemos lo de Avatar, vale, con F de Fortnite, tenemos el Get Greedy que todavía se mantiene en la tienda, tenemos el Jiggle Jiggle, también 500 pavos, el gesto de Arráncalo 500, Mayahí 400 pavos, Bast Amuf 500, en la parte inferior tenemos el Festival de los Farolillos, Lote de Taquilla de Powershung, también 2.500 pavos, buena taquilla amigos, sobre todo su Gala Delta, obviamente que es de mis favoritas, ahí tenemos Operaciones Especiales, Suachita Astral, también 1.200 pavos, tenemos Ensoñación, 800 pavos también por aquí, en la parte inferior tenemos la nueva skin que todavía no se va, la skin de Toshiro, eh, vale, la Wadaña, la Katana, perdón, 800 pavos, en la parte inferior vale Lote de Resplandor de Neón, que esto más o menos siempre lo han sacado cuando salía lo de Coachella, les vale 1.800 pavos, les viene 2 skins, 1 pico y 1 a la Delta, de ahí que más tenemos, cada skin por separado 800, el pico también 800 pavos, en la parte inferior vale, estas skins que creo que tiene, vale, que viene cada una con doble estilo, que más tenemos por acá, bueno, agregaron cositas de Coachella, esto de acá, si se dan cuenta, todo esto de acá es relacionado con Coachella, vale, el equipo Fulgor también está de regreso, el épico H de Diez, diamante, 2.500 pavos por aquí, bueno, no está nada mal, ya saben, si se van a comprar este piquito, que la verdad que es uno de mis favoritos, no olviden por favor colocar X Dreamy, vale, y que más tenemos, ojo, pulverizador pantanal, y este skin, está guapa, no, tenemos por acá su mochila, que viene con doble estilo, la skin me parece que también viene con doble estilo, sí, acá está, está guapa este skin, eh, está guapa, de ahí tenemos la defensora Escarlata, Sagan, terror, el de acá, el gesto de Fiu, también 200 pavos, en la parte inferior tenemos a Patrullero Nevado, que más tenemos por acá, tenemos la skin de Ártica, Criogénica, Jules, el pico, pico, rosa, llave inglesa también por acá, en la parte inferior, vale, regresó Odisea Megaman, regresó Odisea por acá, Hojas de Eras, también 800 pavos, tenemos al Perrete, vale, tenemos Tormenta de Arena, no es igual la tienda de ayer, eh, tenemos a Kira, también 1200, tenemos la skin de Ava, tenemos la skin de Surfera, bueno, varias skins han regresado, eh, la skin de La Orden, Dino, Operaciones Especiales Oscuras, también está de regreso, y qué más tenemos por aquí, vale, su pico, tentellada, pterodáctilo, vale, qué más, Lady Gaga, los cosméticos, esas canciones, y creo que nada más, pues no, nada más, comentenme del 1 al 10 qué tal les pareció la tienda del día de hoy, chicos. ¡Gracias!